Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Si bien Dylan no puede decidir si enviar la foto que tomó o no, los ojos de Dylan se abren cuando Varane aparece detrás de él y llama a Dylan. Mira a Varane, luego mira el teléfono, luego presiona el botón de enviar y envía la foto a Sabian. Ante la insistente pregunta de Varane, ¿qué estás haciendo? respondió, estaba pensando en el diseño. Es muy inspirador, muy hermoso y luego tocó la escritura que había grabado en la piedra. Varane dice que no lo toques, no quiero que nadie lo toque, especialmente tú. En ese momento, Varane recuerda su memoria de escritura con su madre. Este manuscrito es demasiado limpio para ser tocado por alguien que lo traiciona, especialmente cuando dice, tú. Dylan se pregunta, ¿qué hice? ¿Por qué te envié este diseño en el que trabajaste con todo tu corazón? Dylan luego se va y dice, iré a la cocina. Varane es el que le muestra a Dylan y se queda dormido en la cama debido al cansancio. Estaba llorando pensando en su conversación con Varane en la cocina y se arrepiente de la foto que le envió a Sabia. Se dice, Varane, perdóname, maté tus sueños para salvar tu vida, perdóname. Luego, Varane le trae té y ve que Varane se ha quedado dormido debido al cansancio. Mientras Varane duerme, Dylan se quita la chaqueta y suspira, deseando poder decirte que te ama. Mientras intenta quitarle el chaleco a Varane, nota las heridas en sus dedos y trae crema para aplicar. Dylan también se acuesta en la cama y observa a Varane. Simplemente se quedaron dormidos y Varane fue el primero en despertarse por la mañana. Varane nota que le aplican crema en el dedo y luego se pregunta si Dylan me quitó la chaqueta, pero no lo haría. Luego Dylan se despierta y ambos se ponen tercos diciendo que tienen prisa por ir al baño al mismo tiempo, pero Varane es quien va al baño. Mientras el señor Kudret y la señora Azade hablan sobre cómo Varane trabajó duro para este trabajo y reflejó su anhelo por su madre en este collar, Dylan los escucha. El señor Hassan dice, nuestro nombre será conocido en el mundo, entonces deberías decirlo, y la señora Azade responde, eso espero. Dylan se siente peor después de lo que escuchó y no sabe qué hacer. Zebrille escuchó las palabras de la señora Melten por teléfono de que no me darán a mi hija y le pregunta a Zebdet qué significa eso. Cuando Zebdet dice que no se preocupen, que se irá pronto y se relajará, argumentan. La señora Kader ha preparado las medicinas para el señor Kudret en la cocina. Dylan viene y se las lleva al señor Kudret, diciéndole que las tomará. El señor Kudret muestra una foto de sus recuerdos. Dylan ve la escritura en la foto, que es un recuerdo de la madre de Varane, y pregunta. Cuando el señor Kudret explica que la historia del collar se basa en este escrito, Dylan piensa, estoy arruinado, ¿qué haré? Mientras Dylan habla sobre el amor de Varane por su madre y desea que la señora Aitean pueda estar con su familia, Varane la escucha y acude a ellos. Llama a Dylan y le dice que quería hablar sobre el lanzamiento. Él, enojado, trae a Dylan a la habitación y la empuja hacia la habitación. Se enoja y dice, no hables de los recuerdos puros de mi madre con tu corazón negro. Varane se da vuelta, pero no puede contenerse, está llorando y ya no sale de la habitación. Mientras Varane está meditando en el jardín, Dylan llega y se miran. La señora Meltem le trae juguetes a Yamur, pero Yamur no mira ninguno y ni siquiera se preocupa por ella. Dylan viene a la cocina y quiere ayudar a la señora Kader, pero la señora Kader se niega y dice que no es necesario, que podemos hacerlo con mi hija. De ahí sale Dylan, está muy triste, todos me conocen mal, pero se consuela diciendo que espero que Varane esté bien. Intentaré aguantar. Cuando entra a la habitación, Varane se está vistiendo, en ese momento el botón de su camisa se rompe, ambos se agachan para recoger el botón y se encuentran cara a cara. Dylan dice que lo coserá de inmediato, pero Varane se niega y dice que lo hará. Varane no puede hacerlo, pero Dylan insiste en hacerlo, y en ese momento vuelven a ser cercanos. Cuando Varane se da cuenta de que no puede hacerlo, le deja el trabajo a Dylan. Dylan y Varane se vuelven muy cercanos y apenas pueden resistirse a besarse. Mientras Dylan cose el botón, de repente se distrae y piensa que todos sus esfuerzos serán en vano por mi culpa. Al ver su rostro cambiar, Varane cree que está llorando porque la aguja le pinchó la mano y la regaña por acercarse a la nariz como de costumbre. Dylan se apoya en el pecho de Varane para rasgar el hilo del botón con la boca, mientras Varane huele el cabello de Dylan. Vuelven a entrar en estrecho contacto y se miran a los ojos con amor. Varane está muy entusiasmado con el lanzamiento y advierte a Cader y Gul que no se pierdan nada. Dylan observa la carrera de Varane desde lejos. Por un lado, Dylan se pregunta cuál es el plan de Sabia. Dirya ha llegado y cuando la señora Azade da la noticia del lanzamiento de Varane, el señor Hassan y Dirya se encuentran cara a cara. Dirya actúa como si estuviera sorprendida y emocionada, como si no supiera del lanzamiento. Cuando Dirya le dice a Frat que íbamos a hablar sobre la boda, Frat se enoja y dice que no quiere una boda, que una boda es suficiente. Los invitados de Varane aún no han llegado y él siente curiosidad, llama a Kerem y le pregunta por qué llegan tarde. Mientras tanto, suena el teléfono de Dylan. Dylan se esconde en un rincón y contesta. Sabia lo llama a la parte trasera de la mansión. Justo cuando está a punto de irse, el señor Kudret lo ve y lo llama. Le pregunta a Dylan si hay algo que le llame la atención. El señor Kudret se preocupa por la opinión de Dylan y le dice que es importante para él. Varane saca el collar que hizo de la caja fuerte y se lo muestra a su padre, el señor Kudret. Los ojos del señor Kudret se llenaron de lágrimas y cuando dijo sentí el brillo de tu madre, Varane dijo, me alegra que pienses así, y mientras hacía esto, mis manos temblaban de emoción como si estuviera tocando a mi madre. Dylan se acerca a Sabian y le pide que reemplace el collar que le dio Sabian por el collar hecho por Varane. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.